¡Hola chicas! Hoy nos vamos a mimar nosotras. Vamos a utilizar esta mascarilla, es de cacao y aporta mucha atracción. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es desmaquillarnos con unas toallitas desmaquillantes o con lo que ustedes utilicéis. Tenemos que dejar la piel totalmente limpia. Yo no tengo sucia, ya lo sé, porque me acababa de duchar y tenía todo lo negro en los ojos. Una vez limpia la cara vamos a ponerle una mascarilla. Vamos a abrir el paquete y la sacamos del paquete. Está un poquito pringosa porque como normal está llena de crema y vamos a ponerla bien para... aquí no sabía cómo abrirla. Como veis es así y vamos a poniéndola en la cara. La parte que tiene crema, claro, está en la cara porque si no, no vamos a hacer nada. Una vez puesta la mascarilla, 15 minutos vamos a esperar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, bailar, cantar, limpiar, hacer el gamba, como lo estoy diciendo yo. Pasado los 15 minutos vamos a retirar la mascarilla y la vamos a tirar. Nos lavamos muy bien la cara, nos quitamos todo el exceso de crema que tengamos y luego no secaríamos muy bien. te echas tu crema hidratante, de día o de noche. Y listo, ya tendrás una piel limpia hidratada en 15 minutos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!